¿Cómo va, supervivientes? Este video es el complemento del video del martes, en el que vamos a contar todo lo que no contamos de la 1.19 previamente. Es básicamente una charla o comentario donde hablamos y mencionamos todo lo nuevo, pero en donde no estaré mostrando esas cosas dentro del juego como generalmente hago. Seguro me van a decir, ¡Eh, Marcus, sos re ladrón, mirá con lo que haces un video! Pero la realidad es que quiero encontrarme esas cosas primero en un gameplay real y no espoilearme todo para hacer el video. Y les recomiendo a ustedes que hagan lo mismo. Es una de las mejores actualizaciones de DayZ y especialmente en Livonia, por lo que les recomiendo que jueguen y vean y se sorprendan dentro del juego con esas cosas. El servidor Catarsis abrió un server de Livonia Experimental como Dios manda para que todos podamos jugar y ver esas cositas nuevas antes que nadie. ¿Cómo pueden hacer para jugarlo? Fácil, se descargan de su biblioteca de Steam el DayZ Experimental como cualquier otro juego y buscan el servidor. Por cierto, estos días voy a estar jugando en stream, así que pueden pasar a saludar y de paso conocer más de la 1.19. Sin embargo, sepan que dentro de una semanita más o menos voy a traer un showcase, como siempre hago, mostrando todas las cosas nuevas para quienes quieran verlas. Sin más, los dejo con el comentario y disfruten de esta hermosa update. Como verán, tengo una sonrisa así, guacho. Hoy es el día que tanto, que tanto estábamos esperando, ¿eh? O que yo, por lo menos, estaba esperando hace dos meses esto. Y podemos ir diciendo que es lo que más le entusiasma a cada uno, así bien virgos, como si estuviéramos en el jardín de infantes. Me sirve, me sirve. Bueno, el vehículo Hombie, que es el vehículo militar, va a estar. Eso es una de mis top 3 cosas que más me entusiasman. Va a haber un sniper. Cristi, ¿acordás que nosotros siempre hablábamos que las balas de AK-74 nada más servían para el AK? Y que no había la de 5.45x39. Que no había otra arma que use esas balas. Bueno, agregaron un rifle de sniper, que siempre aparece con la mira. Sí. En las estaciones de policía. Es un rifle policial. Y la mira es muy igual a la del Mosin. Y usa esas balas de AK-74. Así que hay una arma nueva con eso. Agregaron una escopeta BK-12. Uh, la vi esa, que estaba tirada en la suela. Pero no la agarraron. Y no la agarraron los. Mirá. No, no sé cómo cerrar la escopeta esa. Después agregaron el GPS. Pero el GPS lo vas a tener que usar sí o sí con un mapa. Porque lo que te va a decir el GPS es. Vos estás en estas coordenadas. Y vos vas a abrir el mapa. Y el mapa te va a indicar cuáles son esas coordenadas. Entonces es como que no va a ser como los servers donde vos abrís y te marca con un coso donde estás. Vas a tener que usar la cabeza para decir, bueno, estoy en estas coordenadas. Y estas coordenadas son ahí, bueno, estoy ahí. Creo que funciona con la brújula también. Pero no la tenía en ellos. Puede ser. ¿Reflejos en el agua? Claro. No sé qué tal andarán los reflejos en el agua, la verdad. Ah, también vi algo de que si el agua te pasa la cintura para arriba, digamos, como que no podés correr al agua. Claro, podés ir caminando, pero es como que llegás más profundo. Agregaron el sonido del impacto de los ítems cuando los tirás. Eso me pareció que está muy bien hecho. ¿De todos? No sé si de todos. Yo vi de la granada, pero acá lo que estoy leyendo dice que son de todos los ítems. Que van a hacer un ruido. Tarea épico que todos los ítems hagan un ruido. Porque a vos te tiraron una granada y es como que no pasó nada, ¿viste? Decís, ¿por qué me morí? Aunque sea, quiero escuchar que me cayó una granada al lado. Va a haber evento dinámico de convoys militares. O sea, de tanques y camiones militares con loot. Ahora los policrash, que son los eventos dinámicos de policía, van a ser más completos. O sea, aparte del coche de policía, seguro van a haber otras cosas alrededor. Además de zombi capaz que te encontrás, no sé, un vehículo chocado o cosas así. El soplete, que no sabemos para qué va a ser el soplete, pero sabemos que va a usar la garrafa. ¿Vieron la garrafa que se usa para cocinar? Bueno, va a usar esa. Después está una tarjeta perforada, que para mí eso va a ser lo que te va a dar el acceso al búnker. Que de eso no pusieron nada. Bujía de camión, supuestamente. No sé cómo va a funcionar eso. Esa bujía que decías vos, Alfa, ¿viste? Sí. Así que... Ah, sí, sí. Y también dicen que andaría para el bus. ¿Vieron que yo les dije que estaba el colectivo en desarrollo, pero que no lo iban a alargar ahora? Bueno. Es que van a agregar todos los autos que están rotos en el mapa, digamos. Para mí sí, para mí sí, es clave. No, falta de falta del colectivo, ¿no? Bueno, parche en el ojo improvisado, tipo parche pirata, pero con trapo. Agregaron dos colores de plate carrier. Va a estar uno que es camuflado y otro que es negro. Una nueva animación de ataque sigiloso, que es casi lo mismo que la anterior, nada más que se la pone en la cabeza. Supuestamente está mejor hecha. Freno de mano para vehículos. Ajusten la dureza de los frenos. Ahora vos si frenás y apretás shift al mismo tiempo, va a frenar más fuerte. Y si apretás control mientras frenás, va a frenar más suave. Agregaron la bocina en los vehículos. Que por lo que vimos están muy bien hechas. Supuestamente esto de que el jugador pueda ahogarse, no sé cómo será, la verdad. Después agregaron un... Cuando vos estás sangrando, te va a aparecer como gotita de sangre en la pantalla. Eso está muy bueno para los que nos gusta jugar sin el HUD, sin el indicador. Está buenísimo, boludo. Los autos van a tener lugar de la rueda de auxilio. Todos los autos. Supuestamente agregaron lo de los osos que te podían golpear en los vehículos. Ahora ya no te podrían golpear dentro del vehículo. Ah, el sonido que hacían las ollas. Vieron que a veces se bugueaban y seguías escuchando cómo se cocinaban las cosas. Que te ibas a cualquier lado y seguía el ruido ese. Bueno, supuestamente ellos lo arreglaron. Antes te mojabas estando dentro de los vehículos cuando llovía. Ahora ya no. Mejoraron la penetración de las balas en ciertos objetos y estructuras. Y agregaron algún tipo de mapeo en Charnarus, pero una boludez, creo. ¿No agregaron un bunker en Charnarus también? Seguramente, seguramente eso está en Charnarus también. Supuestamente cambiaron la simulación de los vehículos con las físicas y todo eso. Yo no sé hasta qué punto lo cambiaron. Yo por lo que vi en el stream de ayer de los desarrolladores, no noté diferencias. Pero capaz que es una cuestión de que vos lo sentís cuando lo usás. Capaz que visualmente parece que es lo mismo, pero andan mejor. La verdad no sé. También agregaron inercia en los personajes. Justamente eso, Giri. Ahora vos cuando pasas de estar trotando a correr, es como que lo hace más transitivamente. No sé cómo decirlo. Es como que es más fluido. Viste que antes vos ibas trotando y empezabas a correr de golpe. Bueno, ahora supuestamente como que vas a estar medio segundo, un tercio de segundo, en el que el personaje como que se pone en la postura de correr y empieza a correr. Va a ser como más natural eso. Se va a poder vaciar cosas que tienen líquidos sin mirar al suelo. Supuestamente el peso que cargues va a tener una incidencia en movimiento también. Supuestamente el ruido de los autos. ¿Se acuerdan que los autos vos te subías y hacían un ruido de la puta madre que no te dejaba escuchar el Discord? Sí, quedé sordo. Claro. Ahora supuestamente ya lo regularizaron, por así decirlo. Ahora si tenés la comida y la bebida bien alta, no te va a bustear tanto el sistema inmune. No sé hasta qué punto será eso. Antes si vos tenías toda la comida full y la bebida full no te engrípabas ni en pedo. Ahora capaz que haya alguna chance. Gracias. 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 Gracias.